Los seres humanos no son los únicos que consumen drogas. Los animales también buscan tener sensaciones distintas mediante ciertas sustancias que les ofrece la naturaleza. Murciélagos. Cuando los azúcares de la fruta fermentan, se forma el alcohol. Y eso lo saben muy bien los murciélagos. Dejan que la fruta se pudra para conseguir un estado de embriaguez total. Curiosamente, se ha estudiado que esta borrachera no influye para nada en su vuelo. Pero tú, por si acaso, si bebes, no conduzcas. Walabis. Esta especie de canguro enano habita en sus anchas en Australia. Tan a sus anchas que ha encontrado los campos de marihuana legal que cultivan las farmacéuticas. Arrasa con ellos y, posteriormente, en un estado de éxtasis, realiza unos extraños círculos en los campos del maíz, que bien podían ser obra de alienígenas. Caballos. Uno de los animales más dóciles y que más tiempo lleva a nuestro lado también es un fiastero. En Norteamérica, los caballos consumen plantas con alto contenido en su asonina. Un alcaloide que tiene efectos muy parecidos a la marihuana. ¿Quién nos lo iba a decir? Musaraña. Este roedor también se sabe el truco de la fermentación. Pero la musaraña es algo más exquisita que los murciélagos. Y trepa las palmeras para obtener el vino de palma, que tiene cerca de un 4% de alcohol. Lo malo será bajar. Carneros. En las altas montañas rocosas de Canadá, crece una especie muy rara de líquenes. Los carneros saben de las propiedades psicotrópicas que tienen y frotan sus dientes contra las rocas para darse un viaje alucinógeno más propio de Woodstock que de una oveja. La mosca. Beber para olvidar no es solo cosa de humanos. Según un estudio, después de ser rechazado por la hembra, la mosca macho ahoga sus penas en el alcohol que produce la fruta. Y sorprendentemente, las que acaban de copular se alimentan de la que no contiene alcohol. Jaguares. El jaguar centroamericano, que es un felino carnívoro, busca en las selvas de la planta Vanesteriopsis capi y mordisquea las hojas hasta llegar a un estado de alucinación. Los indígenas elaboran una bebida a partir de estas hojas para conseguir ese mismo estado. Monos verbet. Completamente alcoholizados, los monos verbet bajan de los árboles para robar los cócteles de los turistas en las playas de la isla caribeña de St. Kitts. Por lo visto, sienten predilección por los que llevan ron, probablemente porque les recuerda el sabor de la caña de azúcar. ¿Sabías que el 5% de estos monos es alcohólico? ¿Y que curiosamente coincide en porcentaje con los humanos que lo son? Renos. ¿Nunca te has preguntado cómo es posible que los renos de Papá Noel puedan volar? Pues tal vez el hecho de que consuman a manita muscaria, un hongo altamente alucinógeno, tenga algo que ver. Tan poderoso es este hongo que antiguamente en el norte de Europa se consumía la orina del reno para alcanzar un estado de alucinación. Monos capuchinos. Los monos capuchinos pasan del alcohol. A ellos les va más el riesgo, tanto que utilizan el veneno del mil pies para untarse la piel y entrar en un estado de trance. El peligro viene porque este veneno tiene cianuro y al contacto con los orificios corporales les lleva a la muerte. Pues ya sabes, si alguna vez estás en la selva o en el desierto australiano y ves un animal comportándose un poquito raro, pase lo que pase, no le dejes conducir. Seguro que no está en condiciones de hacerlo.